Imbécil, de destrozar la confianza que te tenía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ese es un tema que Duber Santibáñez lo viene trabajando intensamente con tal de pegarlo en la radio. Claro que sí, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Ese es el objetivo, ser un artista nacional, internacional, a punta de canciones promigente. ¿Cuál es su historia, Duber? Duber Santibáñez nace en el departamento del Caquetá, Duber Santibáñez llega desplazado al departamento del Huila cuando tiene 6 años de edad. Y de ahí para acá ha sido solo ganas de luchar, de echar para adelante, de demostrar que el talento sí tiene repercusión y enamoradísimo de esta tierra opita. ¿Quién lo desplaza? ¿Cómo termina llegando del Caquetá al Huila? Termina llegando del Caquetá al Huila por factores de desplazamiento forzado, como lo decía. No sabemos qué grupo nos desplaza, de Morelia, Caquetá. No sabemos de qué grupo nos desplaza. El caso es que terminamos afrontando nuestra vida como familia en la capital del departamento del Huila, es decir, en Neiva. Y aquí comenzó mi proceso artístico. Duber, ¿es cierto que usted vendió lotería, lustró zapatos? ¿Qué fue lo que hizo de niño con tal de sobrevivir? Duber Santibáñez no vendió lotería a nuestros zapatos, pero sí vendió limones y aguas en los semáforos. ¿Cómo era? La dinámica de vender agua, vender limones es muy fácil, ¿no? Vecina, a mil, a mil, a mil. O dos, en ese tiempo eran dos por mil ochocientos pesos, en el caso de los paquetes de limón. Venían veintiocho limones en un paquete. Eso. Y como familia, pues, lo hacíamos a veces ignorando las órdenes de mi papá y de mi mamá, que siempre fuera un férrea en decir, no, usted se me sienta y huyosito, usted no va a vender nada, usted simplemente cuida a su hermana. O cuida con su hermano a su hermana. Y ya, eso era, pero siempre esas ganas, no sé, como que desde niño traía esa vaina de decir, parce, yo quiero hacer algo, quiero moverme, no quiero estar aquí quieto. Y sabía que era muy niño y no debía hacerlo de pronto porque mis padres no lo querían. Pero aún así lleva la contraria y quería estar generando ingreso. Limones, agua, una infancia en medio del trabajo, una infancia en medio del desplazamiento. Además de limones y agua, ¿se dedicó a algún otro oficio con tal de ayudar a sus padres? Conocí la música. Conocí la música cuando tenía ocho años. Lo primero que me enamoró de la música fue sentir los aplausos. Cuando sentí los aplausos y me di cuenta en ese momento que el mundo me daba vueltas, fue cuando entendí que la música, primero que ser un factor económico, fue una razón de ser como oficio. Entonces comencé a entenderme y a querer ganar dinero con eso. Entonces yo sabía que tenía que darme a conocer y comencé a visitar todos los bares sabidos y por haber que existen o que ya no existen de Neiva. ¿Cómo era eso de llegar a un bar y decir déjeme cantar por favor o cómo hacía? Era un acto muy penoso al principio porque yo llegaba como huipita y lo dijo, niño, niño, váyase, váyase. Entonces los pocos lugares que me decían cante, pero desde ahí obligaron a que yo esforzara la garganta harto. Y en últimas pues les agradezco, oiga, porque sin eso no hubiera destapado de bozarrón que tengo hoy en día. Y me tocaba cantar con todos los problemas del ruido de la gente, el ruido de la música que estaba sonando al fondo y ganándome mis pesitos. Y pues yo me sentía súper contento con las moneditas que me llevaba para la casa, contentísimo. Bien, transmisión en vivo para Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Iván, los leemos. Iván López Durán le está diciendo a esta hora saludos desde Brasil, Dios lo bendiga y éxitos. Le acaba de escribir Iván López Durán. A nuestros seguidores en Facebook se llama Duber Santibáñez, cantante, luchador, berraco, tenaz. Vive en Neiva, desplazado de Caquetá y con ganas de surgir, de tener éxito. Esperando que muchos colegas en sus emisoras les abran las puertas, les suenen su música. ¿Cómo no apoyar el talento local? Recuerde que si queremos que los artistas lleguen lejos, toca apoyarlos aquí. Si nosotros no les abrimos el espacio, si nosotros no les damos la posibilidad de una transmisión en vivo, si no hacemos sonar su música, si no lo consentimos, pues el artista jamás va a alcanzar. Porque si no suena aquí primero, ¿dónde más va a sonar? Duber, usted me decía, de niño me metí a los bares, a las cantinas a interpretar temas. ¿Le pagaban o eso era gratis? No, eso era el rebusque, como le dicen en la calle. Yo llegaba y era, ¿cuál era la excusa? Mijito, es que no le puedo pagar porque es menor de edad. Pero entonces sí me guardaban el espaciecito a las doce, porque como llegaba el huipita gordito vestido de charrito así a cantar. Sí, claro, yo llegaba con mi sombrerito, con mi traje de luces de barbaches, porque parte de juntar el dinero y las monedas no era solo para gastármelo en pasteles, ¿no? Sino para comprarme también el traje y que la gente me viera bien vestido a la hora de estar cantando. Entonces siempre la excusa era que por ser menor de edad no me pagaban, pero sí sabían que cuando yo cantaba la gente bebía el soco. Me ponían a beber y yo contento estando ahí cantando y lo que la gente me daba. ¿Qué cantaba usted de niño? Yo peladito cantaba toda esa música de Pedrito Fernández, toda esa música que estaba sonando en su momento de un artista que estaba posicionado, un niño que cantaba El Hijo de la Coca y todo eso, todo el consumo popular. Y buscaba canciones de los adultos que me aprendía porque eran circunstanciales. Entonces yo llegaba a cantar música de Johnny Rivera, de Lícito Muñoz, entonces admiraba muchísimo en ese momento a un artista por acá del Huila que le decían el rayo. Yo no sé qué pasó con el señor, pero el caso es que en su momento, y acá estaba pegada esa música y yo la cantaba. Y es como eso, hay música de los tigres del norte, que eso nunca falta en cualquier cantina. ¿Llegó a encontrarse con quién? ¿Johnny Rivera? ¿Con quién en Tarima? ¿Y cómo lo tratan los artistas nacionales a usted? El primer artista famoso desde mi concepto que yo conocí se llama José Mogollón. Él de hecho es el Caquetá, pero acá en el Huila lo han recibido muy bien. Cuando yo conocí a José Mogollón fue porque yo me paré por allá en las Tres Cruces pidiendo el permiso que me dejaran cantar. Y pues no, él era el boom, cantando Amor a la Buena y unas canciones por ahí. Y entonces yo muy contento de estar con ese tipo. Después conocí más personas en el camino, locales que estaban muy bien en ese momento, como los chicaneros. En su momento también compartí con el chico que se ganó el Factor X, que era Francisco Llamizar, no recuerdo así, el que canta la letra chiquita y todo este cuento. Y ya de ahí para acá he venido conociendo artistas nacionales como Johnny Rivera, Jason Jiménez, la oportunidad de cantar con Giovanni Ayala, artistas del sur, Antoni Zambrano que en paz descanse, Los Bacanes del Sur, artistas vallenatos, Jorge Celedón, Nietzsche, estando en tarima con ellos y pues siempre trato de no quedarme atrás. Siempre. ¿Cuántos temas tienen propios? Canciones mías tengo escritas, hartas, registradas, ya veintitantas. Y grabadas en formato profesional tengo cuatro. ¿Con cuál empezamos ahorita? Pues empecemos con la primera que grabé, cuando destapé el cascarón. Esa se llama Sinti no moriré. Entonces les voy a cantar un corito de Sinti no moriré en redes sociales, la encuentran en YouTube, encuentran esa canción también. Y esa canción dice, Brindaré por ese triste adiós que me mata, pero no voy a quedarme solo en la casa. Si te marchas digo adiós a tu vida, buscaré otra reina para mis fantasías. Y en mi cama volveré a sentir el calor y el amor que tanto soñé. Esa se llama Sinti no moriré. Excelente, ¿no? ¿En qué llevo? A escribir esa canción. Sinti no moriré nace de ver las cosas generales. Cuando la chica o el chico abandona y dice, me voy, quiero empezar otra vida. Entonces la persona que queda con la tuza, la persona que queda ahí con el dolor, dice, bueno, está bien, voy a frotar ese sufrimiento, voy a caer, me voy a levantar, pero no me voy a quedar esperándolo toda una vida, o no me voy a quedar esperándolo toda una vida. Yo también voy a componer mis cosas, y en mi cama y en mi casa, amanecerá otra o amanecerá otro, pero no me voy a quedar esperándolo, voy a seguir con mi vida. Duber, dicen que algunos artistas tienen rituales antes de ir al escenario. Algunos artistas, además de ser exigentes, la tabla de queso, el vaso con whisky, etcétera, 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 etcétera. O sea, hay algunos otros que tienen rituales. ¿Cuál es su ritual antes de irse al escenario, antes de entrar en contacto con el público, y con esas ganas de botarla toda en una tarima? Cuando uno comienza a cantar siendo tan niño, conoce cualquier tipo de la tabla del queso, esto, conoce cualquier tipo de rituales. Perdón, perdón, interrumpo. Lo que pasa es que hay artistas, Duber, que se lo digo con conocimiento de causa, hay artistas que piden tabla de queso, y resulta que nunca consumen la tabla de queso, ni siquiera la prueban. Y uno dice, ¿para qué pidieron eso? Porque he ido a camerinos de artistas que llegan aquí, por ejemplo, en el San Pedro, y piden dentro de sus exigencias está una tabla de queso importado, y bueno, una cantidad de exigencias. Y uno dice, el artista jamás probó el queso, pero lo pidió. Quería saber de sus curiosidades. Bueno, desde niño ha habido muchas recomendaciones. Me han dicho que pruebe, lo ha habido y por haber. Pero si ustedes me lo preguntan, Duber Santibáñez siempre que sale en tarima y estando ese voltaje, sudando al mil por ciento, transmitiendo, que es una de las cosas que me encanta hacer, transmitirle a la gente, lo que hago es calentar como si me fuera a preparar para una prueba de atletismo, para una prueba de gimnasia, eso es lo que hago. Me coloco a hacer ejercicio literalmente, sea el camerino, sea el baño, sea el lugar de donde esté, comienzo a hacer mis flexiones de pecho, comienzo a hacer skipping, comienzo a hacer movimiento articular, gesticulación, quiero hacer que mi rostro esté activado, de tal forma que muchas de las ocasiones cuando yo salgo a cantar, yo ya estoy sudando. Hay cantantes que esperan subirse para sudar, yo cuando me subo a cantar, ya estoy sudando porque tengo mi cuerpo calientísimo, ya no tengo que llegar a esperar nada, tengo que llegar a descargar el voltaje con la gente. ¿Cómo lo trata la gente? La gente, gracias a Dios, siempre ha sido muy recíproca conmigo. Ha habido una cosa que me ha encantado y es cuando me dicen, parce, qué bacano escucharlo y saber que usted no está imitando a nadie, esa es una cosa que siempre he querido hacer para crear una identidad, he querido siempre crear una identidad y siempre que me dicen, oiga Duber, esto, tal canción, o vamos para tal show, y a mí me dicen, vamos a colocarle un ejemplo, un administrador de un lugar, me dice a mí, Duber, vamos a hacer un tributo, no sé quién, vamos a hacer un show y usted yo me llamo, yo no, prefiero perder el trabajo antes que perder mi identidad. ¿Usted es usted? Sí, claro, yo soy yo y puede que de pronto suene prepotente, pero no es eso, es que quiero crear una identidad y vengo creándola hace muchos años y siempre me gusta parar a cantar a mi modo y a mi estilo y con eso me he ganado el público. Un fragmento de otra canción. Nos vamos con una canción mía también que se llama Te extraño, es una canción que compuse para cuando usted terminó ese amor y resulta que después se dio cuenta de que, aún reemplazándola con otra o con otro, no termina de superar esa relación anterior. Esa canción dice, Que ya no me haces falta, sonrío y me la paso de parranda, olvidé tus apellidos y hasta olvidé la forma en que les habas. La verdad es que te extraño y trato de ocultar cuanto te pienso. Los besos de alguien más no son nada, pues mis labios están muertos. Esa ya tuvo una evolución, esa la pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en Claro Music, Amazon, en historias de Instagram, de Facebook y por supuesto en YouTube con video oficial. Se llama Te extraño y es de Duber Santibáñez. Duber, hubo momentos de sus inicios en que venga cante gratis, no le paguen. Ah, claro, mi carrera artística está marcada de esas anécdotas de gente que, ah bueno, por ejemplo, cuando había presentaciones culturales, entonces había presentaciones culturales y no faltaban los gestores de política, el Edil, el que, a ver, tú eres este que es que este político así lo va a coger y lo va a padrinar, venga, y pues uno pasaba por inocente. Pero no le pagaban. No, 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 eso se quedaba en que cuando se pasaran las elecciones nos encontrábamos, todavía lo estoy buscando, ¿cómo están? Ay, Dios mío. Bien, aterricemos el tema ahora sí en serio. ¿Le ha ocurrido anécdotas llegar a un sitio y que el concierto se canceló porque llovió, porque el empresario se quebró? Cuéntenos, por ejemplo. Anécdotas de ese tipo, claro, sobre todo y voy a contar de las que son tristes en esta carrera y que se ven, me imagino, el crecimiento de todo artista. He llegado a presentaciones donde estoy muy motivado por ser ese artista pequeño que le van a dar la oportunidad, pequeño comercialmente hablando, y le van a dar la oportunidad de pararse a cantar con gente que es muy conocida y de repente resulta que el artista nacional se le dio la gana porque los he visto de quedarse sentado una hora, hora y media y decir todavía no me presento y resulta que esa gente, esos artistas de pronto olvidaron que hay gente que está contando con esos segundos que ellos están perdiendo sentados y que están anhelando subirse y como la prioridad son ellos entonces personas en su momento como yo se han quedado y no han podido cantar o no han tenido las mismas condiciones y claro, me ha pasado X ocasión con un artista vallenata al lado mío en la mesa que seguía ella demorada una hora y media literal y el espacio que a mí me iban a dar era de 25 minutos media hora efectivamente terminó ella el show y yo muy bien vestido abajo de la tarima porque la artista con la demora que tuvo por querer hacerla por decir que quería relajarse y descansar culminó el tiempo que yo tenía pero todo esto forma no pudo cantar no, no puede cantar albatros pero todo eso forma ¿sabe? todo eso forma porque lo llena uno de carácter y lo lleva a pensar que parce si primero Dios un día yo estoy arriba si primero Dios Duber Santibáñez llega a ser un artista de esa talla que yo sé que sí quiero acordarme de todas esas anécdotas para no repetirlas para poder valorar mi tiempo el del empresario y el de los artistas pequeños o grandes comercialmente hablando que se presenten junto a mí qué bonito es presentarse con las mismas garantías que tiene el artista menos conocido y el artista más conocido creo que eso es una de las cosas más bonitas que pueden suceder en escenario ¿Alguna otra anécdota así especial? anécdota ya fuimos con una negativa ¿vamos con una positiva? claro ah bueno hay anécdotas positivas que me han llenado la vibra y es cuando he recibido el el oiga mi hermano lo hace muy bien de un gran artista de artistas que ya están posicionados ¿quién? ¿quién le dijo eso? Jason Jiménez por poner un ejemplo ¿qué le dijo? cuando nos presentamos en Baquetes Castillo yo estaba muy tímido antes de cantar con él y ya cuando me tocó subirme a cantar con él pasé de no decirle ni una palabra hablar más que un paisa cuando ya estaba en la tarima cantando la canción con él cuando me bajé él y su entonces manager me dijeron oiga mi hermano usted es bien curioso estaba calladito ahí abajo pero cuando le tocó subir a cantar conmigo llegó y le estalló toda felicitaciones con ese proceso me dijeron en su momento váyase de acá me dijeron vayase y busque otra tierra etcétera sí me lo dijeron me dijeron busque otros horizontes quizás etcétera usted sabrá cómo es su movimiento pero el caso es que qué bozarrón lo escuché de parte de él lo escuché de parte de artistas de acá de la casa ¿ha recibido alguna asesoría de Johnny Rivera por ejemplo? no ¿o le ha dicho algo en algún caso? no, no simplemente la oportunidad de cantar pero no no he tenido la oportunidad de estar con él en camerino de estar él por fuera aparte de los halagos generales porque es que una cosa son los halagos generales que recibes cuando cantas con alguien hey muy bien felicitaciones para este muchacho etcétera y otra es cuando ya tiene la oportunidad de hablártelo en persona que el artista se toma la molestia de decir venga yo quiero decirle algo a este muchacho y va y se lo dice a uno por fuera de micrófono que también es muy llena mucho el corazón le escribe Fernando Mosqueta que cuando va a Iquira Will a cantar ay papito allá nos vemos el primero el primero ahora y nos vemos en Iquira vamos a estar haciendo un show ni el berraco con todos mis músicos en vivo así que ya lo sabe va a ir compartiendo y buscando mis canciones y por supuesto compartiendo esta publicación nos vemos con una canción que está en la radio del departamento del Will a esto se llama como es posible si usted no la conoce se la presento y si ya la ha escuchado por radio mire el que la canta es este muchachito la puede encontrar en todas las redes sociales en facebook instagram spotify deezer youtube por supuesto y demás redes sociales y vamos con un pedacito del coro de como es posible como es posible que no hayas pensado ni un segundo en mi me amaste tanto que cambiaste mi cariño por un cualquiera que se apareció ante ti como es posible si usted la dio toda si usted quiso esa persona de verdad y usted dice venga también que me porté y me pagan así yéndose con el primero que conoce por bonito por chusco por linda no como es posible ahí nace esa canción Dubert cerremos de antemano gracias por esta entrevista por contarnos tantos detalles de su historia mucha gente lo ha escuchado y ni siquiera sabía que el rostro de quien ha escuchado en la radio pues es este es el de Dubert Santibáñez de hecho su símbolo su identidad está en este logo con el nombre Dubert Santibáñez que sigue usted hoy tiene un poco más de 20 años cuál es su proyecto de vida dónde se ve Dubert Santibáñez a futuro yo me veo siendo un artista posicionado a nivel internacional no diría que nacional porque es que nacional ya soy lo que quiero es alcanzar esas esferas esas esferas que me lleven a darle a conocer mi música a millones de personas quiero tener la oportunidad de saber cómo voy a reaccionar cuando sea yo el que esté mirando a otras personas surgir quiero saber y quiero quiero saber si voy a ser capaz de conservar la humildad que quiero y que conservo hoy quiero saber qué sucede quiero conocer qué se siente eso de que millones de personas en un estadio estén cantando su música primero Dios quiero tener la oportunidad de posicionarme en los corazones de la gente y ser parte de la historia de este siglo quiero ser parte de la historia de este siglo con mi música y con mi voz y con mi estilo bien somos Facebook Periódico La Nación en Youtube nos llamamos La Nación Digital nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co el diario La Nación circula en físico lo encuentra usted en puestos de revista lo encuentra usted en tiendas lo encuentra usted en kioscos en diferentes lugares de la ciudad de Neivadur nos vamos con que quiere despedirse de los 275 conectados que están a esta hora escuchando su historia me quiero despedir diciéndoles gracias gracias por sacar esos minutos de su tiempo y conectarse a esta hora quiero decirle gracias a La Nación muchas gracias por tomarse esa parte de estar aquí permitiendo que yo una vez más cuente mi historia gracias a Albatros que está ahí atrás de la pantalla mi hermano muchas gracias por la reciprocidad por la buena voluntad por el querer decir parce hagamos la entrevista muchas gracias a todos y simplemente quiero decirles que no me despido con una canción sino invitándolos a que vean mi historia para que esta ojalá pueda ser un ejemplo en algunos años vale chao algún sonido para los seguidores al irnos sonido de para que empezamos ah bueno no más bien otra vez echemos como es posible ya saben que estoy con el estreno de como es posible vayan y buscan el video oficial a youtube vamos a cantarlo otra vez pero el colo completo como es posible como es posible que por la espalda me dieras la apuñalada te valió más de destrozarme la autoestima tu hipocresía casi acaba con mi vida chao